Bueno amigos, nuevamente estamos con un nuevo video, o mejor dicho vamos a abrir un nuevo segmento en donde vamos a jugar con otros colegas de Youtube al juego Clash Royale En esta ocasión va a ser un juego, o mejor dicho una batalla 2 vs 2 Tal vez en otras, en futuras ocasiones sea una batalla amistosa Pero ahora que tenemos la batalla doble, pues vamos a aprovechar y jugar una batalla doble con mi amigo XX8 Así que, ahí está el canal de él por supuesto para que puedan suscribirse Tiene unos videos bastante buenos, ahí podemos ver que tiene el video que está apareciendo en pantalla Mazo para arena 5, 6 y 7 hichos ceros, también tenemos el video del top 5 Mejores cartas de Clash Royale y así muchos videos más donde ustedes pueden verlos Así que, vamos al juego para no perder más tiempo y ahí está para que puedan suscribirse Y por supuesto, si aún no se han suscrito a mi canal, puedan darle click al botón suscribirse Bueno, vamos a irnos entonces con esto ¿Qué dice? ¿Qué dice así? No, bueno, vamos a, lo invito a que vean este juego que voy a hacer con él Así que, espero les guste a todos Bueno, y ya estamos aquí de nuevo Vamos a retar entonces, bueno, vamos a jugar, mejor dicho Una batalla 2 vs 2 con un amigo XX8 Así que, vamos a ver como nos va, ojalá que podamos ganar Y, a ver, vamos a esperar que se conecte Recuerden, si ustedes no se han suscrito a mi canal Pues los invito a que puedan suscribirse Y, por supuesto, al canal de amigo XX8 Bueno, vamos a ver como nos va Vamos a ir a saludar Y bueno, vamos a irnos Vamos a ver, vamos a poner aquí al mago Muy bien, tiro aquí Bien, vamos a ver, espero acoplarme Es la primera vez que jugamos juntos Así que, bien, 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 bien Vamos a, vamos a poner a la bruja nocturna para, para relevarlo Para relevarlo, pero igual, ah, bien Va a estar un poco más difícil de lo que pensé esto Pero bueno, voy a reconectar con el elixir que pueda Eh, ahí estamos, muy bien Y vamos a poner al golem Ah, era típico Pero bueno, ah Bien, ahora sí Bueno, yo creo que ya el minero ya casi está a punto de morirse Pero Eh, bien, puso al bebé dragón Muy bien, muy bien Me voy a Voy a recolectar toda el elixir posible Bien, ahora sí, vamos a poner eso por acá ¡Excelente! No lo pude hacer de una mejor Ah, qué desgracia Ah, pero bueno, 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 bueno Vamos, estamos bien Ahí está, ahí está, ahí está El vito me estaba fallando Muy bien, estamos bien, bien, bien Muy bien Excelente, excelente Vamos a poner aquí la furia Muy bien Bien, ya casi, ya casi, ya casi Ya casi, ya casi, ya casi Ay, Dios mío Bien, ahí tenemos Nos salió bien Hicimos una buena dupla, la verdad Hicimos una buena dupla Aquí con Con cocho Excelente Estuvo bueno, estuvo bueno Eh, pues bueno Esto sería todo por ahora Aquí vamos a Me voy a meter aquí al perfil del amigo Para que lo puedan ver Aquí está, vamos a ver Eh, no, no, bueno, no Ahí está Pero perfil Aquí está El amigo es de México Como pueden verlo Y así que Gracias Pocho Ha sido un Gustazo haber jugado contigo Y bueno, por supuesto Eh, los invito Que si no tienen clan Pues Puedan unirse al mío Aquí está Lo parece como los perrones Eh, siempre van a ser bienvenidos Siempre y cuando También haya respeto Eh, y sean activos Así que Esto sería todo por ahora Suscríbanse a mi canal Por si aún no lo han hecho Y por supuesto Al canal De mi amigo Pocho Bendiciones A todos Y será Hasta en una próxima